Unida yo estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba, de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Mi triste idea asolada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible de estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Semi rostro y llegaste Eras tú, mi todo cambió Llegaste tu, la esperanza triunfó Llegaste tu, volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Llegaste tu, la esperanza triunfó Llegaste tu, volví a nacer 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 Y todo cambió Y todo cambió Llegaste tu, llegaste tu, volví a nacer Llegaste tu, volví a nacer Gracias por ver el video